Gracias. Bienvenidos. Y María Valentina es economista, ambas egresadas de nuestro programa de economía de nuestra facultad y miembros del grupo de microeconomía aplicada. María Valentina y Carolina, de nuevo muchas gracias por aceptar esta invitación. Siempre bienvenidas y muy contentos de recibirlas nuevamente en su casa. Y les cedo la palabra entonces para que arranquen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, primero que nada, agradecerles a todas las personas que se conectaron por Facebook, a las que están desde. La verdad, para nosotros es un maravilloso espacio. Volver a la facultad, volver a esos espacios que están generando desde el departamento. Y bueno, quisimos hoy traerles un estudio descriptivo que se enmarca en efectos percibidos del confinamiento y del esquema de clases a distancia en los estudiantes de educación superior. Encuesta para seis facultades de la Universidad de Antioquia. Bueno, primero me presento. Yo soy María Valentina González. Mi compañera es Carolina. Ahorita, pues, la conocerá un poco. La agenda que tenemos preparada para esta sesión de hoy es contarles el contexto, el preámbulo, cómo surge o por qué surge esta encuesta. Mostrar la evidencia científica, otros estudios en relación con este tema que se han dado tanto a nivel nacional, internacional, nacional y local. Hablar de, ya digamos, los aspectos más técnicos de la encuesta, cuáles son esas características de los estudiantes encuestados. Y ya luego mirar los resultados por cada una de las variables que se preguntaron en la encuesta para luego cerrar con unas breves conclusiones o mensajes que creemos que hay que tomar de esta encuesta que es inicialmente un estudio simplemente descriptivo. Bueno, el preámbulo o el contexto, ¿cierto? Es muy importante y es que esta encuesta o este estudio se enmarca en el proyecto de investigación de medición y análisis del resuelto académico universitario. Este proyecto de investigación se enmarca en la línea de economía de educación del grupo de microeconomía aplicada de esta hermosa facultad y está compuesto por siete miembros, entre los cuales están estudiantes activos, egresados, estudiantes de maestría y dos profes que se encargan de liderar la línea. Y pues en el marco de este estudio, de este estudio del resuelto académico universitario que llevamos estudiando desde 2008, inicialmente con revisiones de literatura, luego con datos de mares, nos surgió, ¿cierto? Esa necesidad de recuperar información primaria de determinantes o de posibles determinantes sobre el resuelto académico. Por esta razón decidimos hacer una encuesta, una encuesta que duramos casi un año haciendo, incluyendo todas las variables y digamos que de esta encuesta que quisimos hacer, se están realizando otros estudios paralelos que también pues quisiéramos como contarles titulares para que sepan que ojalá pronto los estemos presentando y es un estudio sobre los determinantes de la calidad percibida de los estudiantes en relación con las clases virtuales y cambios generacionales en el comportamiento del resuelto y la deserción académica. Entonces un poco, digamos, este contexto, yo sé que quizás se preguntaron pues qué tiene que ver este tema de rezago con la encuesta y es el siguiente. Nosotros íbamos a, bueno aquí ya podemos pasar al cine, íbamos a realizar esta encuesta que se estaba preparando para analizar los determinantes del rezago y ocurrió o se nos atravesó algo que se le atravesó al mundo completo y fue la pandemia por el COVID-19. Entonces, esta pandemia sin precedentes, ¿cierto? Que nos obligó a que para prevenir los contagios, para prevenir la expansión de la pandemia, nos tuviéramos que confinar y obligó a que las instituciones educativas para continuar con los procesos de aprendizaje tuvieran que adoptar esquemas virtuales. Entonces, tuvimos que tomar la decisión o tomamos la decisión de a esta encuesta que inicialmente estaba diseñada para medir o capturar posibles determinantes de rezago, incluirle un módulo adicional que nos permitiera capturar cuáles eran esas percepciones de los estudiantes en relación con las clases virtuales. ¿Cómo está afectando el confinamiento y cómo está afectando ese cambio de esquema en las percepciones de los estudiantes? Decidimos incluir este módulo, que es el que les venimos a presentar hoy un poco de forma descriptiva los resultados. Por esa necesidad, eso es un tema que, digamos, no teníamos información, estamos todos en incertidumbre. Y también, algo muy importante es que veníamos analizando seis facultades. Entonces, no solamente analizar cómo habían modificado esas percepciones, sino también en términos comparativos, cómo se habían modificado esas percepciones en las diferentes facultades, qué diferencias había. Entonces, esa es un poco la motivación que nos lleva a incluir este módulo de confinamiento en la encuesta y es la que le venimos a presentar el día de hoy. Bueno, entonces, desde la parte académica, encontramos que este tema de la educación superior y en tiempos de coronavirus se estudió desde dos ópticas, lo quisimos clasificar como en dos ópticas diferentes. La primera fue un enfoque un poco más desde la psicología y la otra desde un punto de vista un poco más académico. Desde el punto de vista, entonces, psicológico, lo que se planteaba era la cuestión de cómo el confinamiento pudo haber afectado la salud mental de los estudiantes y cuáles fueron los factores que podían explicar lo que se halló que fue un aumento del estrés y la ansiedad y en general de factores psicológicos un poco preocupantes. Entonces, por ejemplo, para explorar un poco esto, encontramos estudios sobre la calidad del sueño, por ejemplo, de los estudiantes durante el confinamiento o factores como el sedentarismo y la actividad física, cómo habían evolucionado a lo largo de este periodo y cómo podían también haber afectado el desempeño o la experiencia de los estudiantes. Ya desde el punto de vista más académico, lo que encontramos es que se planteaban cuestiones desde el punto de vista de la calidad de las clases virtuales y los efectos que esto puede tener en el proceso educativo de los estudiantes. Por ejemplo, acá encontramos un estudio muy interesante, que es el último que vemos en la lista que aparece en la diapositiva. Es un estudio que se realizó para un conjunto de estudiantes de universidades españolas. En total, 893 estudiantes encuestados y lo que querían entonces encontrar era que había pasado en cuanto a calidad y como resultados se evidenció que no había cambiado mucho las metodologías que se utilizaban antes del confinamiento, cuando las clases eran presenciales y durante las clases virtuales no variaron mucho, pero se caracterizaban por la pasividad de los estudiantes y la baja interacción con los profesores. O sea que lejos de decir que el confinamiento no fue negativo, lo que se encontró fue que había problemas más de fondo que habría que evaluar para que la educación se realice de una manera mucho más amena y más efectiva en términos del aprendizaje de los estudiantes. Pasamos a la siguiente diapositiva, María. Ya a nivel internacional, entonces lo que se intentó hacer fue un poco más desde el punto de vista de diagnosticar qué era lo que estaba sucediendo, de hacer un diagnóstico de la situación y eventualmente poder proponer recomendaciones para que las instituciones de educación superior pudieran salir de este periodo de crisis. Por ejemplo, ahí les traemos un estudio de la UNESCO que nos pareció también muy pertinente mencionarlo en este caso. Y en este estudio, entonces, que realizó la UNESCO, ellos dedican como un apartado a los estudiantes. Cabe la pena destacar que también está la parte de los profesores y otros actores de la universidad. Nosotros nos vamos a concentrar en los estudiantes. El informe se llamó COVID-19 y educación superior, de los efectos más inmediatos al día después. Y acá, entonces, ellos estudian factores como la vida cotidiana de los estudiantes y el equilibrio personal, costes y cargas financieras, perspectivas laborales, la sustitución de las clases presenciales y la movilidad internacional. Y entonces, por ejemplo, lo que encontraron era que para la muestra de los estudiantes que ellos tenían, que son los estudiantes de cátedras UNESCO, aproximadamente 60% de los estudiantes fueron afectados por el aislamiento social y la ansiedad. Aparte, en términos de los costes y las cargas financieras, la mayor parte de los estudiantes no tenían o no tuvieron alternativas para el pago de matrículas, por lo menos durante un primer periodo del confinamiento. Y, pues, si los llevamos un poco más allá y analizamos no lo que tiene que ver con el pago de matrículas, sino, por ejemplo, el pago de créditos educativos, se evidencia que el apoyo fue un poco menor y adicional que fue un poco más rezagada la respuesta, por ejemplo, de estas instituciones que les dan los créditos educativos a los estudiantes. En lo que respecta a la sustitución de las clases presenciales, se concentraron un poco más en el tema de la conectividad a Internet. Y encontramos que, por ejemplo, para América Latina y el Caribe, somos los segundos con el menor porcentaje de hogares conectados a Internet en el mundo. El primero es África. Nosotros estamos de segundos y esto, pues, lo digo en el contexto, por ejemplo, a propósito de lo que está pasando actualmente de los 70 mil millones de pesos que se perdieron del MinTIC, por ejemplo. Ya en cuanto a las perspectivas laborales, pues, tener en cuenta que vamos a tener una generación de graduados que se van a enfrentar a un mercado laboral deprimido por la crisis económica que estamos viviendo como consecuencia, en parte, de las medidas que se tuvieron que tomar para prevenir el coronavirus. Pasamos a la siguiente. Ya por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, también los elementos se repiten un poco, pero quisimos agregar dos que nos parecieron importantes, de los cuales ellos hablan en su informe llamado la educación superior en tiempos de COVID-19. Y la primera es, como esa legitimidad de los instrumentos de evaluación en un contexto de clases virtuales y la paralización de la investigación en el contexto de la pandemia, porque hay áreas del conocimiento que se pueden adaptar de una forma, o sea, es menos fácil para estas áreas adaptarse a la virtualidad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medicina, con laboratorios, y cómo este rezago durante el tiempo de que hubo esta paralización va a afectar a la creación del conocimiento. Finalmente, ya lo que va yendo más como a lo que pasó en Colombia y más localmente en Medellín, entonces encontramos que, por ejemplo, a nivel nacional las preocupaciones fueron un poco más generales y más como en términos de comportamiento de las matrículas o de la deserción, por ejemplo. El Viceministerio de Educación Superior lanzó una encuesta, pero la encuesta no iba dirigida a los estudiantes, sino a las instituciones de educación superior como tal. Esto fue en el segundo semestre del 2020 y encontraron que 70% del total de las instituciones educativas encuestadas informaron que la deserción durante este periodo fue inferior al 10%. Ya para Medellín les trajimos un informe de una encuesta realizada por Sapiencia en junio del 2020 y en esta encuesta que ellos realizaron, por ejemplo, les traemos algunas cosas interesantes como lo fue que el 49,28% de los estudiantes se sintieron poco o nada satisfechos con las clases virtuales y casi el 59% piensan que tienen más desventajas que ventajas respecto a la presencialidad. Sin embargo, solamente 14% de los estudiantes encuestados afirmaron haber cancelado materias durante este periodo y como causas de, o sea, pienso que 14% no es un porcentaje muy alto y las causas de esta decisión de cancelar materias fueron primordialmente dificultad para adaptarse a la virtualidad y problemas de conectividad. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salud físico-mental o la situación financiera de los estudiantes realmente no aparecieron como factores determinantes para cancelar materias. Bueno, ya digamos en términos de nuestra encuesta, la encuesta que realizamos en el marco del proyecto que les comenté, el objetivo y particularmente dentro de la encuesta del módulo de confinamiento era identificar posibles efectos del confinamiento sobre la experiencia académica percibida de los estudiantes de seis facultades de la Universidad de Antioquia. El grupo objetivo eran estudiantes de pregrado de la sede de Medellín de seis facultades de la Universidad de Antioquia. A saber, estas seis facultades eran ciencias económicas, ciencias exactas, comunicaciones y filología, Derecho y ciencias políticas, ingeniería y medicina. El sistema de mestreo fue no probabilístico por conveniencia. En este caso, se tenía el listado de los correos electrónicos de los estudiantes de pregrado de esas facultades de la sede de Medellín y se envió un formulario electrónico a través del correo institucional a los estudiantes de esas facultades. Aquí podemos ver las muestras obtenidas. En total se obtuvo una muestra de 3.729 estudiantes, de los cuales 831 eran de ciencias económicas, 561 de ciencias exactas, 268 de comunicaciones y filología, 346 de derechos y ciencias políticas, 1.298 de ingeniería y 425 de medicina. El total de las preguntas que tenía toda la encuesta eran 66 preguntas y de esas 8 indagaban sobre los efectos percibidos del confinamiento. Fue un cuestionario en línea y la fecha de realización del trabajo de campo. El trabajo de campo se llevó a cabo, digamos que en dos tramos. El primer tramo fue del 8 de septiembre del 2020 al 12 de noviembre. En estos tres meses se recolectó el 99,68% de las encuestas. Sin embargo, digamos que hubo una facultad particularmente donde faltaba cumplir con ese número de encuestas necesarias y esas se recolectaron en mayo de 2021, fueron el 0,32%. Fueron 11 encuestas. Hicimos pruebas, digamos diferencias para ver si existían, digamos, cambios en la percepción entre un periodo y el otro y encontramos que no se cambiaba la distribución. Entonces, digamos que tomamos todas las encuestas de ese periodo. Y el nivel de desagregación de resultados es por facultades, particularmente para los estudiantes de pregrado, de esas seis facultades que les mencionamos. Bueno, entonces los estudiantes que pudimos encuestar se encuentran, por ejemplo, el grueso de nuestra muestra aproximadamente entre 20 y 27 años de edad y concentrados en los estratos principalmente 2 y 3. En términos del sexo, 50,04% hombres y 49,96% mujeres. Este resultado no lo buscamos de manera explícita, pero pues fue positivo para los resultados que tuviéramos mitad y mitad hombres y mujeres. En términos de facultades, como lo dijo María anteriormente, la mayor parte de los encuestados, por ejemplo, hicieron parte de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Económicas. También quise mostrarles un poco las características en términos de salud mental de los estudiantes. La pregunta tenía opciones de respuesta múltiples. O sea, los estudiantes podían elegir más de una de estas condiciones a la vez. Y entonces, por ejemplo, encontramos que el 81% declararon al menos haber padecido de estrés antes, bueno, acá es importante aclarar esto, antes del confinamiento, 64% al menos de ansiedad. Por ejemplo, solo 10% de la muestra declararon no haber padecido ninguna de las condiciones anteriores. Que para completar un poco, también incluimos despecho, depresión y otro. Otros, pero no definido. Listo. Bueno, un poco ya entrando a los resultados, a qué fue lo que encontramos. Esta fue la pregunta tal cual se colocó en el formulario, y era, califique, según su percepción, la incidencia del confinamiento en cada uno de los siguientes aspectos académicos. En primer lugar, la calidad. Vemos, en general, hubo un porcentaje importante de estudiantes que afirma que la calidad de las clases había disminuido. En general, tres de cada cinco estudiantes encuestados consideró que la calidad de las clases había disminuido con el confinamiento. Y la facultad de comunicaciones y filología fue la que en mayor porcentaje de estudiantes así lo afirmaron. Aquí, pues, hay que resaltar que hubo dos facultades donde fue, digamos, significativamente menor ese porcentaje de estudiantes que afirmaron que la calidad había disminuido, y son medicina y ciencias económicas. Vemos que, por ejemplo, en este caso, medicina fue la de menor, con 58% de los estudiantes, mientras que en el caso de comunicaciones, que fue la mayor, fue el 70% de los estudiantes. Acá, también por el objetivo de la encuesta que también tenía que ver con el rezado, quisimos mirar si había un cambio en esa percepción de la calidad de las clases dependiendo de cuántos semestres activos tenía en la universidad el estudiante. Y lo que vemos es que para los que tenían hasta 10 semestres activos, el porcentaje es similar, 65, 66% de los estudiantes afirmaron que la calidad de las clases había disminuido, y para esos estudiantes que tienen más de 10 semestres, que son esos estudiantes rezagados, rezagados por el número de semestres activos, es importante aclararlo, vemos que el porcentaje disminuye. Esto también puede asociarse a, digamos, que ese nivel de ser crítico con la calidad de las clases puede variar o puede disminuir en la medida en que se tiene más semestres en la universidad. Al hacer cruces, ¿cierto?, con otras variables que se incluyeron en la encuesta, vemos que puede estar ligada a condiciones como las características del hogar, las herramientas tecnológicas disponibles y las capacidades individuales de los estudiantes. En este caso vemos que el 78,9% de los estudiantes que afirmaron que las clases habían, que disminuía la calidad de las clases, también habían afirmado que las cargas del hogar o laborales habían incrementado con el confinamiento. Entonces, ahí se puede generar una asociación entre carga del hogar y percepción de la calidad. También con temas económicos, el 64% del grupo que perdió caída en la calidad también dijo que en 2019 había experimentado algún problema económico en 2019. Eso lo decimos porque las cifras del DAN y las cifras en general para la ciudad muestran que el tema económico se incrementó, hubo un deterioro económico en la ciudad, deterioro económico en las familias y que también esto pudo haber afectado la percepción de los estudiantes en relación con cómo perciben la calidad dado que su situación económica se puede haber deteriorado. Y también un tema importante es el promedio académico. Vemos que a mayor promedio académico es mayor el porcentaje de estudiantes que dice que la calidad de las clases había disminuido. Lo cual nuevamente asociamos con ese carácter crítico en relación con la calidad de las clases que pueden tener esos estudiantes que tienen un mayor desempeño académico y para estas tres variables realizamos pruebas de dependencia, pruebas de chico de bravo de Pearson y confirmamos la ausencia de dependencia entre estas variables y la disminución con la calidad de las clases. Por ejemplo, lo que respecta a la dificultad de las evaluaciones, en términos más generales no hubo un consenso muy claro entre los estudiantes porque 49% dijeron que la dificultad o estuvieron de acuerdo con que la dificultad había aumentado mientras que 50%, 51% estuvieron de acuerdo con que o permaneció igual o disminuyó. Estuvo como muy parejo. Sin embargo, cuando ya lo vamos a desagregar por facultades y podemos encontrar ciertas tendencias y por ejemplo, una de las cosas que podemos encontrar acá es que a mayor percepción del aumento de la dificultad hay un mayor componente matemático de los programas que ofrece la facultad. Por ejemplo, los mayores porcentajes fueron para ingeniería y ciencias económicas. En tercer lugar, lo obtuvo Medicina, pero Medicina tuvo 6 puntos porcentuales por debajo de ciencias económicas que tuvo el segundo lugar. Ya por ejemplo, cuando lo analizamos desde el punto de vista del número de semestres que los estudiantes han estado activos en la universidad, pasamos a la siguiente diapositiva, encontramos que este porcentaje va a disminuir paulatinamente hasta el semestre 15 y luego aumenta. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que llevan entre 1 a 5 semestres comparados con los que llevan de 11 a 15, o sea que digamos levemente rezagados en términos del número de semestres, la diferencia es de 11 puntos porcentuales que pues es una diferencia bastante significativa. Ahora, lo que podemos ver es que luego de ese semestre 15 ya otra vez los porcentajes comienzan a aumentar, es como si los más rezagados hubieran sentido, hubieran percibido un aumento de la dificultad mayor. Ya lo que respecta, por ejemplo, el sexo de los estudiantes, acá no lo pusimos, pero yo quisiera resaltarlo, no hubo mayor diferencia entre hombres y mujeres, o sea, acá es importante aclarar que la percepción de la dificultad no fue una cuestión de sexo, para las mujeres el porcentaje fue de 48% y para los hombres de 47%. respecto al promedio de los estudiantes, entonces, vamos a identificar para los semestres, perdón, para los promedios entre 1 y 2, el porcentaje de estudiantes que percibieron una dificultad mayor es mucho más grande respecto a los estudiantes que les fue mejor, que tienen promedios entre 3 a 4 o de 4 a 5, o sea, que ahí sí podemos identificar un posible sesgo. Y respecto a la edad, entonces, por ejemplo, acá vamos a encontrar que los estudiantes más jóvenes percibieron mayor aumento de la dificultad. La diferencia entre, por ejemplo, los estudiantes que tienen entre 15 a 20 años y los estudiantes que tienen entre 25 a 30 años es de 5 puntos porcentuales. Pasamos a la siguiente diapositiva, María, y ya como explorando otros factores que pudieron afectar esta percepción, pensábamos en términos de la adaptación que tuvieron que tener los estudiantes para enfrentarse a estas clases virtuales, a esos exámenes virtuales, y encontramos también dependencia para cierta, o mejor dicho, ausencia e independencia para ciertas variables. Por ejemplo, entre los estudiantes que percibieron un aumento de la dificultad de las evaluaciones, casi el 54% había también percibido una disminución de la calidad de las clases. Esto es importante porque eso puede ser un obstáculo para la preparación de los estudiantes al momento de presentar un examen. Y por ejemplo, en términos de carga, el 51,3% había declarado que había sentido un aumento de la carga en el hogar y o laboral. Eso, por ejemplo, porque puede entrar en conflicto con el tiempo que los estudiantes le pueden dedicar a la preparación de sus exámenes. También, por ejemplo, quisimos tener en cuenta la motivación y efectivamente había una influencia y, por ejemplo, encontramos que dentro de los estudiantes desmotivados, 51,42% se había percibido un aumento de la dificultad de las evaluaciones versus 46, 46, 47% de los que informaron que habían estado, o sea, su motivación había permanecido estable o inclusive que se habían sentido desmotivados. En relación con las condiciones para el cumplimiento de los compromisos académicos, esta, al igual que la dificultad fue en la que hubo menor porcentaje de estudiantes que afirmaron que con el confinamiento hubo un deterioro, vemos que en este caso la facultad donde más, mayor porcentaje de estudiantes afirmaron que hubo un deterioro fue la de comunicaciones y filología con el 59%, y la facultad donde menor porcentaje de los estudiantes afirmaron que hubo un deterioro de estos compromisos fue económicas con el 48%, también pues Derecho y Ciencias Políticas junto con Filología y Comunicaciones fue la que tuvo mayor porcentaje y vemos que acá son esas facultades más relacionadas con humanidades, que, o sea, no sé si casualmente pero los resultados nos están mostrando que quizás ese tipo de facultades en ese tipo de facultades los estudiantes en porcentajes similares percibieron un empoderamiento de estas condiciones para cumplir con los compromisos. Por el número de semestres activos vemos que para los no rezagados, no, para los que tenían menos de 10 semestres o 10 semestres es muy similar el porcentaje de estudiantes que afirman que hubo un deterioro o un empeoramiento en esos compromisos académicos en esas condiciones para el cumplimiento de los compromisos pero para los que tienen más de 10 semestres varía, varía y realmente no hay una tendencia clara en esos que tienen más de 10 semestres en relación con la percepción, con el porcentaje de estudiantes que persiguen ese empeoramiento. al relacionar con otras variables vemos que tienen que ver por ejemplo las cargas del hogar, el ambiente de estudios y temas relacionados con salud mental. El 84% de los estudiantes que responden que las condiciones para el cumplimiento de los compromisos académicos habían peorado afirma también que habían percibido un incremento en sus cargas del hogar y o laborales. Un tema importante y que creemos que es necesario tener en cuenta es el tema del ambiente adecuado para estudiar en casa. Aquí vemos una brecha importante entonces los estudiantes que dijeron que nunca tenían o que nunca se les proporcionaba un ambiente adecuado para estudiar en casa esto en 2019 el 71% de ellos dijo que habían empeorado las condiciones para el cumplimiento de los compromisos mientras que para los que habían dicho que en 2019 siempre tenían un ambiente de estudio adecuado solo el 40% dijo que había un empeoramiento en esas condiciones para el cumplimiento de los compromisos entonces vemos como esta variable genera una diferencia importante en la percepción en relación como que pasó con esas condiciones también el tema de la salud mental en este caso particularmente ansiedad de los estudiantes que afirmaron que había empeorado esas condiciones el 70,2% afirmó que había sufrido ansiedad antes de la pandemia mientras que para que los que dijeron que las condiciones se habían mantenido igual o empeorado esa cifra fue el 57,1% entonces vemos que también en el tema de la salud mental hay un cambio en el porcentaje de estudiantes que perciben o no el empeoramiento en las condiciones para el cumplimiento de los compromisos académicos bueno entonces para la carga académica lo que encontramos fue que si hubo consenso en que aumentó en general para todas las facultades lo encontramos y tomando la muestra total 74,8% de los estudiantes estuvieron de acuerdo con que la carga académica había aumentado ya mirando un poco más por facultad podemos ver que la más afectada de todas las facultades fue ciencias económicas con 86% de los estudiantes y de hecho estuvo 11 puntos porcentuales por encima del segundo puesto que vendría siendo un poco ingeniería ciencias exactas estuvieron pues como en el mismo nivel de hecho el pregrado que mayor porcentaje de estudiantes tuvo en términos de aumento de carga académica fue contaduría el porcentaje fue de 91% de los estudiantes pasamos a la siguiente María ya en términos de número de semestres activos encontramos que dentro de la duración normal de los pregrados que es entre 1 a 8 1 a 10 semestres los porcentajes son similares para para el aumento de la carga y del décimo semestre en adelante disminuye un poco pasamos a la siguiente muchas gracias y en términos de de género las mujeres estuvieron tres puntos porcentuales por encima de los hombres sin embargo sigue siendo pequeña la diferencia ya en términos de el promedio de los estudiantes encontramos que a menor a mejor promedio menor percepción del aumento de la carga recordemos que los resultados fueron similares también para el aumento de la dificultad o sea que los estudiantes con mejores promedios tuvieron menores niveles de aumento de carga académica y de dificultad de aumento de dificultad en las evaluaciones cuando lo analizamos en términos de la edad si cogemos el grueso de nuestra muestra que es entre aproximadamente 15 a 35 años los más afectados fueron los más jóvenes 76% para los estudiantes entre 15 a 20 años en realidad nuestros estudiantes más jóvenes fueron un poco más sensibles a la situación o sea ellos percibieron mayores cargas mayor dificultad más que los estudiantes de edades superiores bueno entonces acá les traemos otros cruces respecto a la carga académica ya el tema de la diferencia entre hombres y mujeres se los había contado los más jóvenes también listo ya todo está dicho Mario listo bueno en relación con la carga del hogar y o laboral que es lo que vemos que esta es una de las variables en donde se percibió mayor deterioro y donde fue más homogéneo digamos las los resultados entre cada una de las facultades en general para todas las facultades para todos los estudiantes encuestados casi 8 de cada 10 considera que las cargas del hogar o laborales había aumentado como les decía un comportamiento muy similar entre todas las facultades y pues vemos que en este caso la que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados afirmó que habían aumentado fueron los de derecho y ciencias políticas y los que menor porcentaje de estudiantes fue en la facultad de medicina en relación con el número de semestres activos vemos que a medida que hay un mayor número de semestres activos en la universidad es mayor el porcentaje de estudiantes encuestados que afirmó que la carga académica que la carga del hogar y o laboral aumentó como podemos ver en esta positiva creemos que eso también tiene que ver con la edad mayor semestres activos vemos que hay un incremento en la edad promedio de los estudiantes la cual vemos que se asocia con esa carga del hogar porque ya pues la mayoría digamos que hay mayor probabilidad de haber ingresado al mercado laboral de tener cargas o responsabilidades de hijos y ese tipo de otras responsabilidades con otros cruces que vemos que la percepción del aumento de las cargas del hogar y o laborales fue diferente dependiendo de las características socioeconómicas de los estudiantes en primer lugar con que antes de la pandemia se ocuparan o no de los oficios del hogar entonces que vemos el 76,6% de los estudiantes que afirmaron que las cargas de su hogar habían aumentado antes de la pandemia ya habían afirmado ocuparse de los oficios del hogar mientras que esa cifra fue de 61% para los que afirmaron que las cargas del hogar se habían mantenido igual o disminuido entonces vemos que esto genera un cambio en la percepción de los estudiantes otro tema muy importante que hay que resaltar es el tema del sexo para esa variable fue donde el tema del sexo fue mayor la brecha y vemos que el 80,9% de las mujeres afirma que las cargas del hogar habían aumentado y este porcentaje es del 72,5% para los hombres esto pues también tiene que ver con cómo se distribuyen los tiempos de cuidado del hogar en las familias en Colombia en Latinoamérica vemos que hay una mayor carga de esos tiempos para las mujeres y también eso es un factor que está afectando o que puede afectar este tipo de percepción en relación con cómo varió la carga con el confinamiento y por último vemos el tema de la edad hay una tendencia a que a mayor edad es mayor el porcentaje de estudiantes que afirma que hubo un incremento en esas cargas del hogar para el grupo de 20 o 25 años este porcentaje fue el 75,8% mientras que para el grupo de 30 o 35 años fue el 82,4% bueno en lo que respecta a la motivación de los estudiantes para cumplir con las tareas académicas en general encontramos que los niveles de estudiantes desmotivados fueron altos ya cuando miramos por facultades encontramos estas que repuntaron en cargas académicas dificultades de las evaluaciones tuvieron menor porcentaje de estudiantes desmotivados eso fue como un hallazgo interesante del estudio que realizamos por ejemplo para ciencias económicas tuvimos el menor porcentaje de desmotivados que fue el 57% seguido de ingenierías del 59% ya lo que respecta al número de semestres activos de los estudiantes encontramos que los resultados fueron estables y variaron aproximadamente entre 55 y 59% para los más rezagados los niveles los porcentajes fueron más bajos en lo que respecta al desempeño académico de los estudiantes algo que fue muy interesante fue encontrar que los más desmotivados eran los mejores los estudiantes que tenían de 4 promedios de 4 a 5 para los demás los resultados fueron un poco más estables y por edades nuevamente encontramos los más afectados los más jóvenes acá la diferencia fue un poco más dramática a medida que vamos subiendo en grupos de edad la caída es mucho más grande por ejemplo entre 15 a 20 años si comparamos entre 15 a 20 años con los de 25 a 30 años la diferencia es de 12 puntos porcentuales pero si cogemos 15 a 20 respecto a 35 a 40 la diferencia es de 30 puntos porcentuales o sea más del doble en términos de género también encontramos independencia estadística para los hombres igual menciono los porcentajes fue 61% encontramos 61% de hombres desmotivados y 63% de mujeres desmotivadas para la motivación también quisimos explorar otras cosas y por ejemplo una una de las preguntas que realizamos en la encuesta era la satisfacción con la carrera esto de igual manera lo preguntamos antes o sea la satisfacción del estudiante antes de la pandemia del confinamiento para eso propusimos una escala de 1 a 5 donde 1 era la menor satisfacción y 5 la mayor satisfacción y encontramos que efectivamente había una relación a medida que vamos bajando en la escala el porcentaje desmotivados mucho mayor de hecho para los que estaban máxima satisfacción encontramos 55% desmotivados y mínima satisfacción 81% también quisimos cruzarlo con las condiciones psicológicas con la salud mental de los estudiantes y entonces acá encontramos que entre los estudiantes para los cuales la motivación disminuyó como que lo más común fue el estrés con 83,23% de la muestra de estudiantes desmotivados y 68,85% para la ansiedad que ocupa el segundo lugar finalmente en la encuesta propusimos dos preguntas abiertas donde preguntábamos por aspectos que mejoraron y por aspectos que empeoraron durante el confinamiento entonces para poder analizar las respuestas que nos dieron los estudiantes realizamos unos work clouds en R y por ejemplo para los aspectos que mejoraron encontramos un consenso o sea fue como un poco más directo la respuesta de los estudiantes y pues lo más importante para ellos fue el tiempo y en segundo lugar la familia también encontramos otros factores importantes como la alimentación el transporte y el ahorro respecto a los que empeoraron vemos que ya no es tan claro el consenso de los estudiantes vemos una nube de palabras mucho más cargada esto refleja la complejidad de las dinámicas que se pusieron en marcha durante este periodo de confinamiento para los estudiantes y también la diversidad de las experiencias que pudieron haber vivido entonces por ejemplo las palabras más recurrentes que encontramos de aspectos que los estudiantes valoraban como que habían empeorado en primer lugar está el estrés posteriormente la ansiedad encontramos también salud relacionado con la palabra mental encontramos la palabra social tiempo ojo tiempo también lo encontrábamos en la parte de aspectos que fueron valorados como mejores también quería contarles otra que encontré ahí y fue académico relacionado con carga y esto pues está muy relacionado con la carga académica que estuvimos entonces analizando anteriormente y finalmente otra palabra muy interesante que encontramos fue vida o sea los estudiantes relacionaron como un aspecto que empeoró la palabra vida me pareció que esa fue pues un poco fuerte e interesante haberla encontrado también ahí María quieres que cuente lo del tiempo o lo dejamos para las conclusiones hágale bueno como les había dicho ahorita la palabra tiempo la encontramos en los dos pero fue interesante como entrar más en detalle y mirar porque tanto en lo que mejoró como en lo que empeoró y fue en diferentes contextos por ejemplo los que lo valoraron como algo positivo se referían más a lo que tenía que ver con mayor tiempo libre o con mayor tiempo en familia mientras que los que lo valoraron como una desventaja lo relacionaban más con inconvenientes respecto al manejo del mismo bueno digamos ya para cerrar quisimos traer un poco de esos mensajes esos resultados que les presentamos son de orden absolutamente descriptivo quisimos también en el marco del proyecto y del equipo traerlos porque son resultados de la coyuntura y quisimos traer ciertos mensajes de este análisis descriptivo que hacemos y son los siguientes primero pues los factores psicológicos parecen haber jugado un rol importante en esos efectos percibidos de la pandemia por parte de los estudiantes de educación superior de las seis facultades de referencia especialmente en relación con la percepción de dificultad y condiciones para el cumplimiento de los compromisos académicos y también como acabamos de mostrar caro en relación con los aspectos que los estudiantes percibieron que empeoraron con el confinamiento en relación con la percepción de las clases especialmente al dictarse de forma de editar puede estar ligada a diversas condiciones como las características del hogar las herramientas tecnológicas disponibles y las capacidades individuales de los estudiantes en relación con el sexo vemos positivamente que en la única variable donde si hubo una diferencia en el porcentual en relación con cómo percibieron los estudiantes encuestados esos efectos del confinamiento fue cargas del hogar digo positivamente no porque es positivo que en cargas del hogar si hay una diferencia de sexo sino porque digamos que esas cargas del hogar y laborales son esa variable que no depende directamente de las políticas universitarias o de lo que se haga en la universidad sin embargo pues claramente esto tiene que ver con cómo se distribuyen esos tiempos y esas cargas del hogar entre ambos sexos y es un tema que pues hay que seguir trabajando como sociedad como universidad también vemos en relación con las diferentes las seis variables vemos que en las que hay en general mayor deterioro percibido en el confinamiento por parte de los estudiantes encuestados es cargas académicas laborales y del hogar motivación y calidad y esas variables en las que se percibe una menor percepción de deterioro o donde no fue tan grande tan alto el porcentaje de estudiantes que así lo percibieron fue dificultad de las evaluaciones y condiciones para el cumplimiento de los compromisos académicos ya digamos en términos comparativos entre las seis facultades vemos que esa variable donde hubo mayor heterogeneidad donde fue más diferente el porcentaje de estudiantes que percibe de una manera u otra fue carga académica y por el contrario en la que hubo más homogeneidad donde fue más similar esos porcentajes entre las seis facultades fue incremento en cargas del hogar y o laborales nuevamente siendo esa variable que no depende digamos de las políticas o de las acciones de la universidad lo cual pues se resalta como un hecho positivo esto pues ya ya Caro se los contó y es es el tiempo el tiempo aparece como ese factor señalado tanto en lo positivo tanto en ese aspecto negativo con el confinamiento con diferentes asociaciones lo cual podemos concluir que fue con el confinamiento en ese factor de distribución del tiempo lo que los estudiantes percibieron que hubo mayores cambios en relación con las diferencias en relación con el número de semestres activos vemos que a menor número de semestres activos sobre todo los que tienen de uno a diez semestres activos se percibieron un mayor deterioro de las condiciones académicas pues en general de las variables por las cuales se preguntó en la encuesta y para los que tuvieron más de diez semestres fue menor este hecho lo asociamos con qué tan crítico o qué tan sí qué tan crítico se percibió qué tan crítico se es con esas condiciones a medida que se tiene mayor número de semestres activos en la universidad ya para finalizar les trajimos algunos highlights por facultades pero lo quisimos hacer ya sin cifras como para que sea un poco más digerible entonces por ejemplo para ciencias económicas fue un caso interesante porque fue la facultad que dio récords en términos de aumento de cargas académicas pero tuvo bajos niveles de percepción de la disminución de la calidad bajo porcentaje de estudiantes desmotivados también presentó la menor cantidad de estudiantes que pensaban que había un empeoramiento de las condiciones para cumplir con sus cargas académicas esto quisiera de pronto llevarlo directamente a una comparación con medicina que tuvieron una de las menores percepciones de deterioro de la calidad pero un menor porcentaje de la carga entonces por ejemplo ahí se genera la pregunta pues en ciencias económicas no tuvimos resultados muy negativos en términos de desmotivación de calidad pero es realmente necesario cargar tanto a nuestros estudiantes porque por ejemplo para medicina vemos que igual la calidad no disminuyó pues la percepción de la calidad de los estudiantes no disminuyó tanto sin haberlos tenido tampoco que llenar de una carga académica muy alta comunicaciones y derecho lo que hicimos presentar unido porque fueron facultades que se comportaron de manera similar entonces por acá para estas facultades se resalta el hecho de que hubo una menor percepción para el aumento de la dificultad de las evaluaciones y mayor porcentaje de estudiantes que pensaban que había una disminución de la calidad de las clases y del empeoramiento de las condiciones para ingeniería ellos obtuvieron el primer puesto en el aumento de la dificultad de las evaluaciones y después de economía la menor cantidad de estudiantes desmotivados y de estudiantes que pensaban que las condiciones para cumplir con sus compromisos académicos habían empeorado y finalmente para ciencias exactas fue una facultad que estuvo para casi todas las variables dentro de la media excepto para la desmotivación en términos de desmotivación no fueron los que peor porcentaje o mayor porcentaje tuvieron pero si estuvieron por encima de la media en seis puntos porcentuales listo pues esto es como lo que teníamos preparado para mostrarles el día de hoy como les comentamos al inicio la idea es que de estos resultados de esa encuesta en el marco del grupo podamos hacer otros otros digamos análisis a mayor profundidad análisis de determinantes de la calidad análisis en relación con eso y cómo afecta el rezago un análisis funcional de datos que está haciendo otra compañera pero queríamos traerles esta información también un poco para que estuviéramos conscientes como facultad como universidad cómo se habían movido estas percepciones de los estudiantes en el marco del confinamiento y pues de nuevo muchas gracias por el espacio muchísimas gracias María Valentina y Carolina muchas gracias por estos resultados tan interesantes y tan reveladores que nos están compartiendo hoy yo me imagino y voy a decir una cosa que puede ser una barbaridad desde el desconocimiento yo me imagino que sería también muy interesante conocer y no sé si lo tengan ahí previsto en la agenda del proyecto hacer algún cruce entre por ejemplo el rendimiento académico de estos estudiantes que contestaron la encuesta y los mismos resultados que están entregando sobre la desmotivación el desánimo la caída la percepción en la caída de la calidad la percepción en términos de factores anímicos y emocionales y mentales ¿es eso sería posible o está previsto? porque también ahí podrían encontrarse algunas cosas bien interesantes hay que sumarle a eso la posibilidad de contrastar con estos resultados los esfuerzos que ha hecho que se ha hecho desde bienestar universitario a nivel general de la universidad y también a nivel particular de algunas o de todas las facultades en particular la nuestra por ejemplo digamos que ahí hay una serie de también elementos institucionales que podrían ayudar a encontrar resultados interesantes o a matizar los que ya tienen es solamente lo que se me ocurre más a modo de inquietud de curiosidad propia muchas gracias de nuevo y muy interesante el trabajo esperamos que en el futuro puedan compartirnos más resultados del resto de la agenda yo quisiera comentar algo respecto a la segunda pregunta porque nosotros durante el tiempo que estuvimos preparando estos resultados tuvimos algunas conversaciones al respecto con la profesora Laura y lo que hablábamos por ejemplo era que hasta el momento lo que se ha hecho desde bienestar por ejemplo para tratar estas situaciones psicológicas de los estudiantes era muy directamente tratar al estudiante como tal al estudiante que está presentando algún problema psicológico en específico y pues que no están dando abasto porque bien lo muestran las cifras son porcentajes muy altos de estudiantes que padecen de estrés de ansiedad de depresión entonces por ejemplo una de las de las propuestas que se pensaron en ese momento que podrían ser muy útiles es hacerlo desde o sea recibir también esta formación por parte de los profesores para que por parte de ellos se pueda no necesariamente tratar desde un punto de vista psicológico sino más desde el acompañamiento de la clase a los estudiantes y de pronto esto puede tener un efecto un poco más general en la población estudiantil debido a que como lo mencionaba anteriormente estudiante por estudiante es un poco más difícil sí y yo también pues quería responder al profe Wilma en relación con el desempeño y con el promedio lo que vemos es que de forma descriptiva al analizar estos resultados por desempeño y por promedio lo que vemos es que hay los estudiantes de mayor desempeño son los que fueron más críticos o tuvieron una mayor percepción de deterioro en general con todas las variables esos son el grupo de estudiantes que percibió mayor deterioro pero insisto esto digamos es solo estadística descriptiva en términos descriptivos la idea pues es que claramente se pueda digamos hacer un modelo más robusto un análisis más robusto que es lo que esperamos que también en el marco de los otros productos del grupo podamos realizar pero pues de acuerdo que es un factor súper importante como analizar en relación con esto cómo afecta o no las percepciones en relación con la calidad y motivación y todos estos factores quisiera añadir algo adicional a eso y es por ejemplo la tesis de grado en la que está trabajando nuestro compañero Freddy este era uno de los de los trabajos que les mencionábamos al principio para recordarles un poco lo que está haciendo es una tesis respecto a los determinantes de la percepción de la calidad de los estudiantes de los estudiantes respecto a las clases virtuales entonces por ejemplo una de las para eso entonces él explora variables tanto sociodemográficas como académicas ahí entonces entraría también un poco el tema del desempeño académico de los estudiantes pero pues estos resultados se los traeremos mucho más adelante cuando cuando ya Freddy nos tengamos el placer de que Freddy nos presente su tesis muy bien muchas gracias Manuela Hoyos está solicitando la palabra entonces damos paso a la intervención de Manuela muchas gracias nuevamente hola buenos días no realmente las felicito por el trabajo un trabajo arduo y realmente que significa y tiene digamos una incidencia muy grande en conocer de primera mano digamos la percepción de los estudiantes y entender a profundidad los factores que pueden ir precisamente en esa percepción y digamos partiendo de eso les quisiera hacer una recomendación partiendo digamos del valor que tiene este estudio y este trabajo que están haciendo desde economía y es pensar que esto puede ser un inicio y podría ser la línea base para hacer seguimiento digamos a todo esto que ustedes cuestionan y quieren indagar frente precisamente a cómo perciben los estudiantes las cargas académicas y cómo esto incide en un montón de factores como la decepción entonces creo que es muy importante es más como una recomendación que no lo dejen de un lado y manteniendo en cuenta que lograron capturar los efectos de la pandemia dentro de su encuesta entonces sería muy interesante ver esos factores y esas variables de incidencia como lo mencionaba el profesor de deserción y digamos rendimiento académico en el tiempo entonces ese era mi comentario las felicito y obviamente idealmente a futuro tratar de ampliar la muestra precisamente para entender no solamente la concentración de una pequeña parte de la universidad sino lograr capturar digamos en términos generales cómo se comporta el promedio de los estudiantes en la universidad de Antioquia entonces esas serían como mis dos comentarios y nuevamente las felicito muchas gracias super gracias Manuela yo creo que pues es algo que hay que evaluar porque digamos que en este momento es como un análisis muy estático pues es una foto en el tiempo cómo se percibió y en la medida en que se pudiera hacer otra encuesta podemos ver variaciones e incluso pues como efectos porque en este año se llegaron a cabo muchas acciones para intentar matizar esos efectos del confinamiento sobre las clases sobre los aspectos psicológicos todo lo que acaba de mencionar el profe Wilman entonces creo que es algo que sí deberíamos considerar en el grupo y gracias por la sugerencia no además pensando en eso como es una fotografía en el tiempo pues uno y más no tenía tan claro que digamos están utilizando digamos estrategias para minimizar esos efectos uno podría ya siendo muy como yéndonos mucho más allá uno podría pensar que estos datos podrían ser muy valiosos en el caso que uno quisiera evaluar la efectividad de esas estrategias es decir uno podría hacer perfectamente un modelo de diferencias en diferencias donde tiene diferentes fotografías en el tiempo y quiere ver el efecto específico de una política que hayan implementado dentro de la universidad entonces sería súper interesante sí quería también destacar algo que dijiste y fue la palabra deserción porque de hecho nosotros o sea el proyecto principal en el que estamos trabajando en compañía de otros de otras personas de otros compañeros y como les decía de la profesora de Laura y del profesor Santiago Gallón es como ir un poco más allá porque la deserción se ha estado estudiando ampliamente y es mirarlo desde el punto de vista del rezago académico como el objetivo principal de nuestro proyecto es poder de un lado estudiar esa evolución del rezago para diferentes generaciones en lo que está trabajando lucen y por otro lado poder también determinar cuáles son esos factores que pueden ser determinantes de que los estudiantes se rezaguen y en qué medida porque encontramos que hay unos que no se rezagan otros levemente rezagados y otros que se rezagan mucho este estudio nosotros para las estadísticas que les presentamos quisimos utilizar una proxy del rezago y fue para los estudiantes que llevaran más de 10 semestres activos pero para para el proyecto principal lo vamos a hacer como una forma más rigurosa y para eso estamos utilizando los el número de créditos aprobados de los estudiantes ya pues eso vendrá más adelante muy bien muchas gracias tenemos una pregunta en facebook live y es la siguiente es posible afirmar que hay una relación entre la cantidad de materias por estudiante y las enfermedades psicológicas presentadas en la pandemia y otra pregunta adicional es que cómo se puede acceder al resultado y a la base de datos bueno desde desde el punto de vista de posibilidad creo que que posible es desde el punto de vista estadístico pues ajustar un modelo que pueda que pueda lograr analizar esa relación ya desde el punto de vista de los datos pues habría que que entrar a mirar si si con los datos que tenemos disponibles sería sería posible o no por ejemplo el número de materias yo creo que no pues por lo menos con los datos que tenemos actualmente no no lo tenemos tenemos es el número de créditos sí de acuerdo hay pues algo algo muy importante que 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 también hicimos en el grupo ahí pues aluce a la profe Laura del profe Santiago y es que no para este que estamos presentando pero para lo el resto de de productos es atar cierto estos datos de percepción con datos de registro académico de mares y dentro de esos datos se tienen entonces datos no de materias pero sí de créditos datos de promedio del semestre entonces la idea es que claramente estos datos primarios de percepción de enfermedades de salud mental se puedan asociar con ese tipo de datos digamos más académicos y le es que se puedan generar relaciones sobre todo relaciones que permitan digamos encontrar mensajes que permitan enfocar mejor las políticas de la universidad que creo que es el fin último de de la línea en la que estamos trabajando en línea de economía de la educación entonces creo que ojalá sea posible y ojalá se pueda sacar un resultado potente en estas en este tema y habían dos preguntas pero de la segunda si la otra pregunta era respecto a la disponibilidad de los resultados listo pues realmente en este momento con el equipo estamos sacando productos estamos ordenando qué vamos a hacer cómo con esa base de hecho todavía seguimos haciendo cruces haciendo trabajándola creo que la idea es que eventualmente sea una base que se puede usar para más investigadores que sea una piedra en ojalá mucha construcción de conocimiento pero aún no hemos definido como los los mecanismos entonces creo que en este caso aún no tenemos una respuesta pero esperemos que pronto la podamos tener muchas gracias de nuevo a María Valentina y a Carolina por estos resultados tan interesantes por responder las preguntas de quienes nos acompañan en sala y en Facebook Live si no hay más preguntas o inquietudes para nuestras conferencistas de hoy entonces podemos dar por cerrado el seminario de hoy muchas gracias a nuestras a nuestras regresadas muchas gracias al equipo de Udi Arroba al equipo de la la coordinación de comunicaciones de nuestra facultad y a todos ustedes por acompañarnos en el seminario de hoy gracias yo quería yo quería decir algo de último es que acabo de ver la lista de de espectadores que no lo podía ver y acabo de ver que hay un montón de profes que quiero mucho entonces quería como darles las gracias por haberse conectado y bueno saludarles aquí estamos para trabajar y los quiero mucho siempre los va a querer mucho y son una parte muy importante como de todo este proceso de este y muchos proyectos que vengan siempre es importante resaltarlo super muchas gracias y bueno si no hay nada más para anotar les agradezco y les deseo un magnífico día a todos se cuidan bastante muchas gracias gracias chao feliz día hasta luego feliz día que estén bien gracias